La interpretación del caso tenemos un gusto realmente tocando y volviendo a tocar el tema de Messi y de dialogar con Ezequiel Scher, redactor de Goal, también en Nos Digital, un tipo que la verdad que sabe muchísimo, que escribió una columna muy interesante acerca del futuro de la selección y también de Lionel Messi. Ezequiel, te saluda Adrián Pertoldi, bonito cuelgue, ¿cómo estás? ¿Se escucha ahí Ezequiel? Ahí, bueno, estaremos a ver si después nos podemos comunicar. Es muy interesante también lo que veníamos hablando al principio de charlar acerca de lo que va a ocurrir con el futuro de la selección sin Messi, con tantas cuestiones por analizar de lo que va a ser el futuro, de los contratos también, que los tiene firmado la AFA con el plus de que si juega Messi los ingresos económicos son muchísimos más altos. Bueno, hay muchas cuestiones para poder dialogar con Ezequiel y que también, volviendo a la misma cuestión de antes, forma parte de lo que está ocurriendo en AFA. La verdad que es un tema por donde se mire complejo, digamos. Si queremos mirar el maquillaje nos quedamos con el enojo de las finales, de esto, de lo otro, pero finalmente hay otras cuestiones más complejas todavía para tratar de resolver qué se va a hacer con el fútbol argentino. Ezequiel, ¿me escuchás ahí? Los escucho, los escucho perfecto. ¿Cómo estás, Ezequiel? Te saluda Adrián Pertoldi, bonito cuelgue. Bien, Ezequiel, nada más te quería consultar acerca de lo que ha pasado con Lionel Messi. ¿Qué impresiones a una semana de esta renuncia del 10? ¿Qué sensaciones, qué reflexiones te genera? No, yo creo que ya, digamos, todos estamos pensando en qué tiene que volver. Me parece que está claro que no va a jugar contra el primer partido eliminatorio que se viene, contra Uruguay, pero yo creo que lejos está de ser definitiva la renuncia. Lo cierto es que él tampoco, no hay muchas novedades porque todos son impresiones, digamos, lo que nosotros podemos conseguir. Yo pude tener contacto con la familia y dicen que no es definitivo y que va a volver, lo que pasa es que tampoco también son impresiones. En realidad la respuesta siempre es, lo dijo en caliente, hay que ver qué pasa. Entonces, como hay tiempo, como la selección no es un cargo electoral, ni tampoco se requiere un contrato, digamos, con la selección, porque un tipo puede jugar o no jugar en la selección es algo que no requiere tanto trámite ni burocrático ni administrativo, no es tan complejo. Hay que esperar un poco. Seguro duele bastante todavía haber la derrota y Messi ahora está de vacaciones, así que hay que esperar, me parece. Y creo que también, Ezequiel, vos escribiste una nota muy interesante acerca de lo que pierde la selección sin Messi, pensando también, obviamente, esto, quizás yo también percibí que era un momento de calentura, pero también en tu nota, que es muy interesante, lo que puede perder la selección argentina en este desaguisado que tiene con Conafa sin la figura de Messi para los partidos amistosos, bueno, para todos los torneos que se avecinan. Sí, Guillermo Tofoni, que es el organizador del CEO de World Eleven y que es la empresa que organiza los partidos amistosos de Argentina, asegura que se pierde el 50% del caché. Lo que pasa es que el tema, a ver cómo está compuesto eso, porque tiene distintas puntas. En primera parte, la idea de lo que se piensa en relación a las marcas que ponen plata, hoy no cambia nada a corto plazo porque los contratos ya están todos firmados, con Messi o sin Messi, no es que dicen que contrato con Messi se gana más. El tema va a ser a mediano plazo, cuando haya que renovar cada uno de los contratos. Y la otra parte importante es la cantidad de mercados emergentes vinculados con el fútbol que abre Messi, que es la gran estrategia de la administración deportiva a nivel mundial. De hecho, la FIFA va a ser un mundial en Rusia y un mundial en Qatar, lugares poco tradicionales para el fútbol. Argentina, desde el 2012 en adelante, jugó partidos en Bangladesh, partidos en la India, partidos en China, en distintas ciudades de Estados Unidos, todos plazas poco frecuentes para el fútbol, que las fue abriendo Messi y que sin ganar Messi no van a existir, porque como bien decían algunos jugadores durante la Copa, si caminaran ellos por la calle vestidos de civiles, a la mayoría no los reconocerían. Sí, yo mencionaba ese que en tu nota, justo habías mencionado lo de Javier Pastore, que estaba ahí en el Apple y que nadie le daba bola, digamos. Y es una figura importante en el Paris Saint-Germain, de Relieve también que le fue muy bien en Italia, pero sin embargo no tiene esa impronta y ese llamador como es Lionel Messi. Sí, al menos en Estados Unidos, donde quizás los jugadores de la Premier League son algo más conocidos, porque se está indalando mucho como mercado la Premier League, hasta los Yankees a todos le ponen cierta dosis de show, entonces ahora se volvieron famosos los brunches, donde entre almuerzo y desayuno, donde la gente va a ver a los bares la Premier League, porque bueno, uno de los problemas, o en realidad uno de los problemas, no, una de las situaciones que hay ahí, de las que se quejaban Tata Martín, es que no pasan los partidos y los partidos se pasan todos codificados, porque no hay fútbol para todos en Estados Unidos, entonces es más difícil ver los partidos, y bueno, entonces los bares aprovechan en ese sentido, pero bueno, sí, la presencia de Messi deja a Buraco por todos lados, ni hablar, digamos, de todo lo que arrastra hacia dentro del candel, que son las partes menos verificadas, porque es algo, lo que dice un amigo de Javier Mascherano, que Mascherano no dejaría la selección, y los agentes de Mascherano más o menos dicen lo mismo, que no va a dejar la selección, del resto el futuro se desconoce, y el Tata Martín, de hecho, ya está envuelto, digo, cuando se hablaba de su renuncia, está envuelto en un gran problema hoy, que apenas no llega a los 11 jugadores confirmados para poder viajar a los Juegos Olímpicos, entonces ya está en otro dramón el entrenador como para seguir ahí entre problemas. Sí, además Ezequiel, hay un tema fundamental, si la AFA estuviese firme, con una estructura sólida, hasta el caso de la selección olímpica se podría discutir, más allá que no es obligación por parte de los clubes, al menos con una presencia más importante en AFA, sería distinto, y sin embargo, bueno, vemos lo que está ocurriendo en la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, pero igual yo creo que lo definió bastante bien Martín un par de veces durante la Copa América, que sobre todo lo que la AFA incide mucho en el futuro, y en esto de las nuevas generaciones, a tener en cuenta, digamos, que en los últimos años se presentaron siete proyectos para los juveniles, y en ningún momento cerraron ninguno, entonces, toda esta crisis de la AFA, desde lo futbolístico en relación a la selección argentina, se va a empezar a ver mucho más fuerte de cara a los mundiales del 2022, digamos, con esta generación de la categoría 87 y 88, que fueron realmente brillantes, y 86 ahí también, se acaba, y hoy, después de estos muchachos, más allá de algunos nombres por separado, que puede ser Dybala, Karolik Gitter, o Angelito Correa, va a estar difícil, digamos, una selección sin estilo, sin trabajo, sin conducta marcada, sin una disciplina, todo eso que fueron Armando Pekerman y Tocali durante muchos años. Sí, que se destruyó bajo, me parece, este lema de la generación del 86, que solamente tenía, obviamente, un mérito importantísimo de salir campeón, pero que, en términos de formativos, y también culminando en el papelonesco, rol de Humberto Grondona, como técnico de la Sub-20, creo que también hable un poco de esto, yo mencionaba antes, Ezequiel, que también el caso de Alemania, Alemania se cansó de perder finales y semifinales, y finalmente un proyecto a largo plazo, una renovación que tenía que hacer Alemania, de aquel seleccionado del 2002, le permitió, finalmente, cosechar los frutos mucho tiempo después, eso en la Argentina parece imposible. Sí, sí, es difícil, es difícil, yo creo que igual esta generación, digamos, lo que nosotros estamos viendo ahora, digo, más allá de perder las finales, perder desde el 2002 para acá, una selección que nunca se fue antes de cuartos finales de los mundiales, y que de las cinco Copa América que hubo, llegó a las finales en cuatro, habla de un trabajo que se ha realizado, todos estos muchachos salieron campeones, en los Sub-20, le fue muy bien a los Juegos Olímpicos, cosa que no va a pasar con las próximas generaciones, y que hoy está en un proceso todavía peor, porque, como dice Martino, antes estaba a lo sumo Humberto, ahora no hay nadie, o la artigochea lo llamaron de emergencia, no hay ningún tipo de proyecto, y además, con el agravante de que hay muchos proyectos que se han presentado, estrictamente fueron siete proyectos juveniles que se presentaron y nunca los definieron todavía, porque, bueno, existe la crisis institucional que está a la vista. Ahora yo, por lo menos, me gusta pensar por separado, digamos, el tema AFA, en relación a esta selección argentina en particular, porque más allá de las quejas de Messi, que son totalmente válidas, este plantel prácticamente se autogestionaba, digamos, tiene una idiosincrasia tan fuerte hacia adentro, que le permite subsistir, que no le hace falta la AFA como grupo muy fuerte, tiene un vínculo muy amistoso con el entrenador, pero a la larga se va a complicar todo. Sí, estamos dialogando con Ezequiel Scherr, redactor en Goal, también en Nos Digital, acerca, bueno, de la renuncia de Messi, que se habló tanto, hasta los políticos, la reta de Macri, todos hablaron acerca de la renuncia de Lionel. Ezequiel, te hago la última pregunta, y agradeciéndote el contacto. Con respecto, nos sacamos de la selección, y te pongo en tema AFA. ¿Cómo ves que va a terminar esto? Yo pienso, hace tiempo, arribé a una conclusión que es, no es que veo que los dirigentes son poco poderosos, o malos dirigentes, necesariamente, sino que pienso que son el tipo demasiado poderoso, debatiéndose entre sí, en un espacio. Ninguno me parece estrictamente, lo que podríamos categorizar, pulgarmente como un boludo. Me parece que son todos, es un choque de poder demasiado grande, con todos tipos muy capacitados, para manejar muchísimo poder, que evidentemente va a terminar, me parece que lejos de pensar en una, o sea, en una sesión de alguna, de dar el espacio, me parece que va a terminar, cada vez más se va a ir acrecentando a una guerra interna, porque todos los personajes dan a entender, digamos, en su biografía política, y en su biografía mediática, que son capaces de seguir y seguir la pelea. Yo no la veo corto, no veo una resolución a corto plazo, la verdad, y nunca me termina de quedar tan en claro, porque según dentro de lo que yo entiendo, creo que hay procesos que son legales y políticos, y hay procesos que son mediáticos. Totalmente. Hay momentos en que no está tan justificada la homologación de algunas asambleas, y hay momentos que sí se puede homologar, entonces es una situación confusa, porque sobre todo uno de los sectores, que es el poder, el sector de Marcello tiene un poder mediático muy grande, como para instalar una cantidad de cosas, y los otros tienen menos poder mediático, pero mucho más poder político, como para poder frenar otro tipo de maniobras. Y en el medio el gobierno. Y en el medio también es Ezequiel el gobierno. Sí, bueno, seguro. Es otro gran punto, yo a Angelici lo pongo del lado de los que tienen mayor capacidad política que mediática, más allá de su influencia mediática y demás, pero sí, es una situación de una complejidad muy grande. Yo la pongo más lejos de la selección argentina, porque realmente a Messi, aunque se queje de la AFA, no le importa específicamente la disputa hacia adentro de los dirigentes, no tiene ningún partido puesto alrededor, todos juegan mediáticamente. Yo descreo de la capacidad o de la posibilidad de Marcelo Tinelli de poder convencer a Messi de que haga algo o nada. No es una persona influyente del Lionel, para nada. Lo decidirá, obviamente, él a partir de su familia, digamos, su continuidad. Probablemente alguien de AFA contribuya, y el que tendrá que contribuir es el entrenador de la selección argentina, aunque por ahora seguirá siendo Martino. Ezequiel, la verdad que fue un placer. Te agradecemos realmente el contacto, obviamente tratar de charlar lo de Messi, pero también hay otras cuestiones atrás que también forman parte de la decisión de Lionel. Un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo grande. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Ezequiel Scher, redactor en Goal.com, también en Nos Digital, un tipo que conoce mucho y que escribe muy, pero muy bien, acerca de las diferentes problemáticas de la selección argentina, en este caso, ya hace una semana, el domingo, con la renuncia de Lionel Messi en la selección. Lo escuchaste, como siempre, en Bonito Cuelgue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!